Bueno pues continuamos con otro nuevo video más, así que gracias por estar pendiente siempre de los videos de el Go Play, como dijo Nahum allí, pues la familia Go Play, así que gracias por estar continuando con nosotros y pues por fin se llegó la hora del cafecito. Era lo que estaba esperando Don Raman. Era lo que estaba esperando, lamentablemente, claro, y casi no toma café porque se lo ha prohibido el doctor. Ah, se lo ha prohibido. Por enfermedad que ella tiene. Ah. Pero este, yo me lo voy a tomar en vez de ella. No, y che, ¿se quiere ahí? Ese, ¿quién no le gusta el café? ¿Quiere café? Él no, este. No, poco le gusta. Poco bonático el café. Él siempre que le ofrezco no, este. No heredó ese del papá. Ah, no lo heredó, mire, pero sí, todo lo demás ahí está. Sí. Sí, está igualito a él. Así dice. Bastante gente dice que él se parece a mí, pero, pero no me va a dejar saber, este. No, sí se parece, fijo. Porque uno no puede, este, no se mira ahora, pero la demás ya está todo bien. Sí, lo ve ahí a la par. Ajá, lo ve más bien. Porque bastante gente dice que él se parece a mí y que la niña se parece a ella. Sí. Yo a ella le he parecido más a Clary por las mejillas. Ajá, sí, así se ve la bebé. Ajá, pero. Sí, de ella se parece bastante a la mamá. Ajá. Y bueno, pues, sí, ahí se queda el papá. Ajá. Y ahí comienza ya usted a disfrutar de su cafecito. Sí, de su cafecito que está bien bueno, buenísimo. Y ahí disfrutando con la familia los días que le quedan, sí. Algo muy bonito poder compartir un café a esta hora y pasarlo con la familia porque han habido, este, ¿qué, Amy? ¿Qué, Amy? ¿O qué de café usted? Han habido días que no he estado aquí a esta hora. Ajá. Y pues, tal vez me tomo un café en otro lado, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo como. Tomármelo aquí con Clary, con la niña, con Ezequiel. Sí, ya se siente un amor más diferente. Sí, más diferente. En familia, aunque cuando se lo toma con El Salvador, go ahí. También, pues, uno se la pasa bien. También, es familia. La familia también. Pero aquí, pues, con Clary, pues, platicamos, pues, conversamos los ratitos que quedan. Ajá, de los gustos que tiene cada uno. Y de los castigos ahí. Ajá, uno tiene unos gustos, otro tiene otros gustos. Porque, aunque Clary me hace cambiar de gusto. Ah, va. Porque, no, pero no. No, no. ¿Por qué, Diego? No, güey, por el café. Pues, sí. Antes yo me lo tomaba más ralito. Ahora lo toma más puro. Ella me lo da, este, un poco espeso. Al principio yo le empecé a decir que me lo hiciera ralito. Pero ya, oye. Ahora ya acostumbró, ya. Yo tomo, este, me lo tomo espeso y lo... Vaya, ella es que ya lo hizo cambiar, güey. Ah, pues, me cambió el gusto. Ah, sí, se lo cambió, pero en gusto de tomar café, güey. Y ella dice que Ezequiel me heredó el café. Y lo del café no lo traigo yo por herencia, ¿no? Que ella me lo enseñó. Ah, ahora sí se puso esto, mire. Cuando pedí permiso por ella. Ajá, no tomaba café. Ah, de verdad. Por eso la vez pasada cuando... Cuando Stuart fue, este, a... A pedir permiso por Olga. Ajá. Este, dijimos de que si... De café, que si no había aprendido a tomar café, que si no, ¿qué? Ah, sí, de verdad. Ajá. Pero usted dijo eso porque cuando fue a pedir permiso usted... Cuando yo fui a pedir permiso, me tomé como siete tazadas de café. Ajá, imagínese que cree que no lo querían. Ajá. O lo quieren todavía porque cuando va todavía le hagan café. Sí, lo que pasa es que porque yo no tenía el valor de hablar. Ajá. De los nervios para tomar café. Ah, de los nervios cada vez que... Echaba café ahí. Ajá, que los quedábamos callados allí sin estar platicando con el papá de Clary. Me ofrecía café de vuelta. Vaya, usted le decía, ¿no? Ajá, yo le decía chinga y como... Y yo ni siquiera tomaba café. Ah, pero allí se acostumbró. Sí, allí aprendí a tomar café. Así que ahora Clary tiene que aguantar eso, que a cualquier momento el café. Ahora pues mejor falto yo en la casa a tomar café porque a veces... ¿Va, eh? A veces, qué sé, ya el pozo, él dice, pero... Ah, pero a tomar café a usted, ¿eh? A tomar café a tomar café. No, y... No, y... Y Clary, por darle tanto café, ahora sí ella tiene que aguantar eso porque usted dice que le gusta solo cuando ella lo prepara. Cuando ella me prepara, oye, ella tiene que... Sí, pues a veces yo lo pongo al fuego, ¿verdad? Pero ella me lo va a servir. Ajá, ella se lo sirve. Ajá, ahí fue pa, delicioso. Y pues lamentablemente hoy, claro, ya no me puede acompañar así tomando café. Sí, pero es mejor por la salud de ella, ¿verdad? Porque... Sí, es mejor. Ajá. Aunque sería mejor, ¿verdad? O sea, sería bueno también que los dos estén ahí con una taza de café. Sí, fuera bueno. Y los niños también, ahí con una pachita de café. No, bromas. A ellos no, este... Bueno, no, no les gusta mucho, como les digo, solo a veces en la mañana nomás tomamos un poquitito. En cambio yo, si hay, pues mañana y tarde, y si se puede a otra hora, pues también. Pues también, ¿verdad? Porque a veces a las 10 de la noche estoy tomando café. Y pues no sé qué piensan aún allí de que dicen... Hay gente que dicen que al tomar café se quita el sueño. Fije que es muy, muy cierto. En mi caso yo lo digo que es cierto porque sí, a mí ya me ha pasado eso. Vaya, y a mí no me pasa eso. Pero ¿sabe qué es, don Ramón? Que el café tiene que ir bastante espeso. ¿Para que le quite el sueño? Sí, tiene que ir bastante espeso. Fíjate que a mí, para que me quite el sueño el café, tengo que tomarme unas 3, 4 basadas de seguido. Porque cuando yo voy a velas, cuando voy a velas, sí, porque mi abe me toma, si yo me pasa de las 12 de la noche, ya con unas 4 basadas de café, ya se me quite el sueño y ya me queda como una goma de café, podemos decir. Ah, una goma de café. Ah, y ya no me puedo dormir. No, sí, que sí, a mí me ha pasado, cuando yo iba a la escuela, yo hacía de ver y a veces me acostaba bien noche y lo que hacía era servirme una taza ahí de café o una basada ahí, pero bastante espeso. ¿Con eso le quitaba? Sí, se me quitaba para que matara el sueño. Yo con una tazada, o tal vez porque no va muy espeso, ¿verdad? Pero yo sí, si llegan las 10 de la noche y me dan ganas de café, pues... ¿Usted lo toma? Yo tomo café y si me acuesto, pues me duermo. Pero mire, don Román, hasta si te quedan, está muy chiquito, hombre. Sí, quizás eso. Sí, por pequeña, no. Ah, pues sí, pero las que yo me he tomado han sido... Sí, quizás hay unas que tengo ahí. Tazas grandes, sí, unas orejudas ahí. Ajá, de esas. Sí, así, ahí tenemos a la bebé. Está contento, usted también. Él está pidiendo café también. No, es que ella donde oye que uno habla, ella quisiera hablar también. Ajá. No, pues mire, ahí está contenta con Clario. Ajá, contento, pues. Mire, a ella le está platicando. A pesar de que esté enferma, pues, ella... Sí. A pesar de que esté enferma, ella, este... Anda algo alegre. Sí, así es. Pues aquí seguimos, ahí, saluditos para los amigos y desearles muchas bendiciones y decirles que no se pierdan estos videos porque, pues, allí van a descubrir muchas cosas y por eso decirles que los compartan con sus amigos, familiares, allí, que les digan, va allí, busquen, los busquen en YouTube, allí compartiéndolos. Como el Go Play, familia Go Play. Como la familia Go Play. No, fíjense que... Que les da saluditos y muchas bendiciones. La niña está bastante inquieta, mire. Creo que la taza de café ha visto. Sí, mire, mire, mire. Sí, a ver. Mire. Sí, mire, la taza de café ha visto. Ah, ahí está. Es que ella piensa que agua es. Ah, no, por eso, es café, es café. Esto no se le puede dar todavía. Sí. Más así caliente no se puede. Y cuando a usted le pegan ganas a las 10 de la noche que dice de hacer café o tomar café, Clarice, se levanta. Este, a veces que está solo de calentarlo, pues lo pongo yo y si ella está aquí afuera conmigo, pues lo pone ella, si no, pues yo. Ah, vaya, no, eso es lo bueno que usted le va a llevar. Sí, porque si ella ya está acostada, pues no se levanta. Y a usted qué le gusta más, Clarice, el café, el chocolate, el leche, ¿qué? Pues a mí me gusta más el café, pero por mi enfermedad me prohibieron. Por motivos de salud. Ajá, chocolate, café, gaseosa. ¿Anizodas puede tomar, güey? No, 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 no. Ah, híjole, oye, eso. Está bastante complicado, entonces. Tiene enfermedad del corazón, no me recuerdo cómo se llama, pero es una bien, este. No, 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 también. Bien enredado el nombre, pero es una enfermedad que tiene el corazón. Y pues le han prohibido todas esas cosas porque dicen que eso hace que se sature más el corazón. Entonces para... Que se acelere. Ajá. Entonces para prevenir esas cosas, pues mejor, este. Ajá, pues. Y ahí ya se tiene, pues. Usted lo va a aprovechar. Entonces todos los cafecitos, don Ramón. Yo lo voy a tomar todos modos. No, pues sí, de... Para modo que no se desperdicien o algo así. No se desperdicien así. No, pues sí, porque todo cuesta aquí. Ajá. No, y mire, desde que le comience a enseñar a Ezequiel ya. Ajá. No, son bromas. No, no. Sí le va a gustar tal vez, pero más allá le va a gustar. Sí, no. Y él va a decidir si le va a gustar o qué. Sí, cabal. Como dice usted, eso no es heredad. No, no, es herencia allí. No. No. Es costumbre que le dio Claria a usted. Ajá. De esa vez quedó con una goma de café. Quedó con un vicio. Sí, no, sí. Así se nota, pues. Ahí don Ramón saludando a todos los amigos que nos ven. Sí, siempre saludando y decirles, pues, que estos momentos que se viven así en familia, pues, son los mejores que se pueden vivir. Son muy hermosos. Porque tal vez esté no bien de salud como siempre, verdad, o con problemas de todas clases, pero si estamos juntos, verdad, y Dios nos tiene así en familia, pues, dale gracias a él y así con ustedes también, pues, y si no están juntos con su familia, pues, Dios sabe por qué lo hacen y tal vez es por bien de la familia. De la familia o de cada uno de ellos, verdad. Sí, porque si les ha tocado separarse de la esposa, tal vez abandonar el país, pues, sé que lo han hecho por algo mejor, un camino mejor para ellos. Pero, pues, que no pierdan la fe, que algún día, pues, van a poder estar nuevamente, así como está usted con su esposa, con sus dos niños ahí, disfrutando ese café. Disfrutando nuevamente su familia. Sí, porque estos momentos, pues, no. Son incomparables, son bastante incomparables, porque ya como usted, como rey y, y, claro, y como reina de hogar, ya, o sea, tienen un amor bastante ahí compatible entre ambos, el cual les motiva mucho estar juntos, el cual les hace ese entusiasmo de conversar, de dialogar, decir lo que se sienten, lo felices que están, y, pues, ahí deseándoles bendiciones a su familia, Don Ramón, y bendiciones a todos los amigos que nos ven. Sí, así es, pues, a toditos que nos ven en completo, pues, decirles que estén bien allí con la familia, pues, igual a los niños, pues, a los hijos que están viendo estos videos, pues, que se porten bien con los papás también. Sí, así es, como se porta ese quieto con usted. Los padres son los más importantes. Yo sé que si no ha podido vivir un momento agradable con la familia, pues, aún es tiempo. Aún es tiempo de que lo haga. Y enviándoles esa recomendación a los niños, y también a los padres y las madres de familia que puedan convivir así como usted lo hace con Clary. Sí, que conviven con los niños, pues, porque. Y les enviamos saluditos a cada uno de ellos y nos vemos en el próximo. Así es, saluditos y hasta el próximo.